¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos, bueno, aquí ya de regreso Así que bueno, vamos a ver He visto que muchos están subiendo fotos que están nevando Así que bueno, vamos a ver si aquí están nevando O si no, así que bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a darle A punto de salir y descubrir Bueno No está nevando Bueno No, no está nevando aquí Se ve un poco así, pero es hielo Miren esto Aquí no está nevando Así que bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver Bueno, estamos aquí Esto está congelado Pero no está nevando El pasto está congelado Pero no está nevando Así que bueno, no nos tocó Estoy aquí Y en este estado En Carolina del Sur En algunos lugares estaba nevando Pero aquí ni siquiera hace demasiado frío Estuve en Carolina del Norte Y allá se estaba haciendo demasiado frío Ahorita según que iba a haber una tormenta Pero tal vez no llegó aquí Lo que sí En la mañana Bueno, miren esto Este Miren eso Este En la mañana Bueno, salí a comprar algo Y estaban cerradas las tiendas Pero bueno Este No está nevando aquí Yo pensé que iba a estar nevando Así que quería salir a ver Porque no he estado en ningún lugar Que haya nevado Pero bueno No está nevando aquí No hace demasiado frío Pero bueno Vamos a ver Que más nos encontramos Y bueno Vamos a ver Bueno, acá estoy aquí Estoy en Moro Beach Bueno Aquí no está nevando En algunos lugares Sí estuvo nevando A mí y a mis primos Que en otro estado Y en este mismo estado Estuvo nevando Pero bueno Aquí no pasó nada Ahorita está cayendo algo Pero No es mucho Según que iba a empezar La tormenta Este Ahorita como a las 5 Pero bueno No ha empezado Ahorita está como a 30 grados Fahrenheit Como A menos 2 grados Centígrados Pero bueno No está nevando Nunca he visto Bueno Nunca he estado En un lugar Que haya nevado Porque aquí no neva Y bueno Siempre Antes he venido Pero en verano Nunca he estado En invierno Así que bueno Estamos aquí Esperando Hoy la escuela Estuvo cerrada Mañana igual Va a estar cerrada Esperemos que Ya abran la escuela Porque bueno Es chido Volver a la escuela Volver a grabar Así que bueno Vamos a esperar aquí Y bueno No está haciendo demasiado frío Está cayendo Un poquito de Según nieve Pero bueno Aquí está un poquito blanco Pero bueno No mucho Como en otros lugares Que en otros lugares Se veía además Todo blanco Así que bueno Vamos a ver Con qué más nos encontramos Y bueno Vamos a seguir dándole aquí Que ya es noche Bueno no es noche Son cinco y media De la tarde Pero ya está todo oscuro Además que está nublado Pero bueno Vamos a entrar adentro Y bueno Vamos a seguir dándole Voy a esperar Un poquito A ver si empieza a nevar O tal vez Cae un poco de nieve Para poder grabar Así que bueno Vamos a seguir dándole Y bueno Vamos ¿Qué piensas? Que aquí ni siquiera Está nevando Ni siquiera hace frío No hace frío Acércate Yo estoy en la playa Él está en la playa Vean No hace frío Está cayendo un poquito De nieve No mucho Pero Estamos en la playa Nosotros En la ciudad que estuvimos Estaba más frío O no La otra estaba Más frío Estaba más frío Hoy Hoy no hace frío Aquí Pero si se siente Si está cayendo Un poco Si está Está un poquito Congelado Pero No como en otros lugares Que cayó Como Tres Este Pulgadas De De nieve O más Así que bueno Vamos a seguir Por acá Y bueno Vamos a ver Solo el buzón Se congeló Pero No está nevando No está nevando Él es tan chanclas No tiene frío Bueno Vamos a ver Y bueno Bueno Ya estamos aquí Ahorita salimos a ver Porque Pensamos que Iba a caer algo de nieve Pero Es muy poco Lo que cayó Ni siquiera Bueno No siquiera cayó mucho Pero Bueno Vamos a ver Aquí Solo algunas cosas Que estaban afuera Se congelaron Pero No está demasiado frío No está demasiado Así que bueno Vamos a ver Solo las cosas Hace rato Estaba lloviendo Y el agua Que estaba cayendo Se congeló Bueno Aquí está No está Haciendo demasiado frío Pero Está cayendo Algo Miren Eso es Es como nieve Así que Está cayendo ahorita Pero no está cayendo Demasiado Así que bueno ¿Qué piensas de esto? Es chido Es cool también Porque No hace mucho frío ¿Verdad? Sí Y que no va a haber clase mañana Así que bueno Ya saben No hay clase mañana Bueno Aquí estaría bien Para nosotros Lo que les estaba diciendo Mañana es 5 Bueno No sé No me acuerdo Mañana es 4 de enero Así que bueno Es cool Bueno No estuvo nevando Así que estuvo chido el día Y bueno Ya me había despedido Nos vemos mañana Con un nuevo video Y bueno Bye 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 Gracias.